Cuando yo estoy contigo, tú conmigo también El tiempo se detiene, yo a tu lado, nene Eres el agua bendita, iluminas mi ser Eres el aire que respiro mis días, noches ¿Qué pasó? Yo no sé, no te vayas, nene Dami, dame, dame tus besos, que de los hoyos Mira que yo no puedo seguir Dami, dame de tu veneno Mira que yo me muero Tú eres mi ángel, tú eres mi cielo, a veces es el mismo infierno Tú eres el fuego, tú eres el viento, te apaga todo el deseo Mira que hay gente que es muy mala Y los celos también Es uno bueno para nada Para nada, bebé Sabe bien que yo soy tuyo Tú eres mi ángel, tú eres mi ángel, tú eres mi ángel Tú eres mi ángel, tú eres mi cielo, a veces es el mismo infierno Tú eres el fuego, tú eres el viento, te apaga todo el deseo Sabe bien que yo soy tuyo Tú eres mi ángel, tú eres mi ángel ¡N Mami, dame, dame tus besos, si veo yo sin ellos, mira que yo no puedo seguir, no hay seguir Mami, dame de tu veneno, dame de tu veneno, si veo yo sin que vida, que yo me muero Es mi ángel, tu rey de cielo, a veces hasta el mismo infierno, tu eres el fuego, tu eres el viento, te apaga todo el deseo Mami, dame de tu veneno, si veo yo sin que vida, que yo me muero